Buenas tardes señora presidenta me voy a referir al orden del día 95 barra 20 que es un tema como bien lo han manifestado quienes antecedieron en la palabra muy preocupante y muy doloroso por eso tantos proyectos y por eso mi complacencia de que todos nos hayamos puesto de acuerdo para hacer un dictamen único por eso también nuestra insistencia el año pasado en la elección de la defensora de la niña niña y adolescente porque ella la justicia las madres y los padres los ministros los ministerios las organizaciones no gubernamentales todas y todas nosotros debemos estar alerta ante el grooming y empezar a concientizar también a nuestros niños fortalecer el diálogo con nuestras niñas niños y adolescentes que llamamos las TICs tecnologías de información y de comunicación y si ellas se han convertido en una herramienta esencial para el desarrollo de múltiples actividades en la vida de todas y todos en nuestro país y por supuesto en el mundo en el marco de la pandemia que atravesamos este uso se ha multiplicado en todas las edades y muy especialmente en las niñas en los niños y en los adolescentes y como alguna compañera o compañera que me precedió en la palabra decía a veces manejándolo mucho mejor que nosotros el promedio es de uno de cada tres jóvenes usan redes sociales y los perpetradores del delito del grooming suelen generar un perfil falso en una red social en una sala de chat en un videojuego en donde se hacen pasar por un chico o por una chica y entablan una relación de amistad y confianza con el niño o la niña que quieren acosar ya se ha dicho acá que el ciberacoso o groomer se incorporó al código penal en el 2013 con la ley 26904 y también se ha dicho que uno de cada tres niños o adolescentes ha sufrido una situación incómoda en la web la las TIC son herramientas que brindan nuevos escenarios a problemáticas existentes de vieja data no vamos a decir que esto es nuevo el abuso el acoso sexual a las niñas y a los niños la pedofilia la violencia no surgen con internet y las redes sociales obviamente son problemáticas que anteceden la existencia de la virtualidad pero la verdad es que han encontrado en internet y en las redes sociales un instrumento capaz de potenciar los distintos tipos de abusos sobre todas las niñas y a las mujeres como bien sabemos las y los jóvenes crecen y se desarrollan haciendo cada vez más uso de estos dispositivos tecnológicos y desde edades más tempranas los niños y las niñas tienen el acercamiento a la tecnología y esto también tiene una problemática muy importante por eso es necesario y urgente fortalecer más una vez más en el diálogo con las niñas los niños y adolescentes recordemos que aquí el problema es el aprovechamiento que hacen los adultos que abusan de la confianza de las niñas de los niños y de las adolescentes 6 de cada 10 chicos hablan a través de distintas plataformas digitales con personas que no conocen personalmente y según un informe realizado por la organización grooming argentina que también precisó que casi la mitad de los entrevistados fueron agregados fueron agregados por desconocidos a grupos de whatsapp sin su consentimiento según los datos que he recogido del fondo de las naciones unidas y de unicef de unicef la captación de menores en la red con fines sexuales puede llevar minutos horas días o meses según los objetivos y las necesidades del agresor pero un acosador y esto tenemos que tenerlo en cuenta un acosador entrenado necesita sólo 12 minutos para hacer que una niña se quite la ropa se tome una fotografía y la envíe saben de técnicas de abordaje de la psiquis de las niñas y los niños saben cómo seducirlos cómo engañarlos cómo amenazarlos y cómo obligarlos para que hagan lo que ellos quieren por eso estamos legislando esto que es muy importante quiero contarles antes de terminar si tiene un caso en la provincia de la pampa un minuto señora presidenta que hoy hable con el defensor de niñas niñas y adolescentes de mi provincia y tenemos un caso emblemático el autor del femicidio de una niña que en el año 2012 en general pico este que cumple su condena perpetua en una cárcel fuera de la provincia contactaba a través de las redes sociales a niñas y adolescentes le encontraron un celular en el que administraba cuatro cuentas de facebook y una de instagram cómo se descubrió esto porque la madre de un adolescente que fue contactada por este femicidio fue advertida por su hija de lo sucedido y lo denunció rápidamente y la justicia intervino se comunicó el hecho al servicio penitenciario federal por parte de la justicia pampeana se requisó la celda y se secuestró un teléfono celular el violador y el homicida utilizaba para mantener contacto con el exterior publicar fotografías suyas tomadas en su propia celda este caso doloroso absolutamente doloroso ha ocurrido hace un tiempo en la provincia de la pampa por eso esta es una oportunidad para pensarnos porque las y los adultos tenemos que acompañar los procesos de crecimiento dándoles herramientas a las niñas a los niños a los adolescentes a los más chicos y también a las madres y a los padres a los educadores para poder detectar posibles situaciones de riesgo y exposición que ponen en peligro la integridad de la infancia no se trata de privar a las niñas a los niños y adolescentes de medios y dispositivos tecnológicos que hagan un uso responsable y seguro de esto en la argentina como bien dijo la senadora beatriz mirkin el 13 de noviembre se conmemora el día nacional de la lucha contra el durmín el 70 por ciento de los padres y adultos responsables del país desconoce esta problemática